Bueno, comenzamos. Como siempre, los últimos, para no variar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Venga, Mastro! ¡Sí, que todavía queda la mirada! ¡No! 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 ¡Sí, que ya está! ¡No! ¡No! ¡Pasame un placer! ¡Pasame un placer, por favor! ¡Gracias! ¡Pasame un placer! ¡Basame un placer! ¡¡Pasame un placer! ¡Bravo! ¡Basame un placer! por medio ya os he grabado un rato